Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, iniciamos este examení poniéndonos a los pies de Jesús en el huerto para compartir con Él sus angustias y unirnos a sus intenciones. Pedimos para el sumo portífice, fortaleza y perseverancia hasta el final. Y para la Iglesia fiel, unidad, santidad y fortaleza durante la purificación. Por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. Por las almas del purgatorio y las almas de los moribundos. Por todos los que sufren y por quienes han encomendado nuestras oraciones. Por aquellos que iniciaron un día de examení. Por los que se consagraron y abandonaron la devoción. Por nuestra conversión y necesidades personales, familiares y comunitarias. Y la de todos los que están haciendo el examení esta noche en el mundo entero. Nos unimos igualmente a la Iglesia triunfante y purgante. En un minuto de silencio ponemos en el Sacratísimo Corazón de Jesús todas nuestras intenciones particulares. Gracias. 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 Que el Señor nos conceda arrepentimiento perfecto por nuestros pecados y la virtud de la obediencia perfecta a su voluntad. Amén. Por tu sangre preciosa, derramada por la humanidad, nos arrepentimos de todos los pecados cometidos contra ti, oh Señor. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el santísimo sacramento. Segundo misterio. La flagelación de Jesús atado a una columna. Así como el cuerpo de Cristo fue desgarrado por los instrumentos de los que lo flagelaban, también los cuerpecitos de los niños en el vientre de sus madres son desgarrados por los instrumentos de los despiadados abortistas. Oremos para que los abortistas se arrepientan de asesinar a los niños indefensos. Que el Señor nos conceda la gracia de la mortificación perfecta de nuestros sentidos. Amén. Por tu sangre preciosa, derramada por la humanidad, nos arrepentimos de todos los pecados cometidos contra ti, oh Señor. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, con tu espada, defiéndenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento el tercer misterio, la coronación de espinas Jesús sufrió en silencio el dolor de las espinas que penetraban en su cabeza oremos por los padres y las madres de los niños abortados hay muchísimos que sufren el dolor y el arrepentimiento de haber tomado una decisión tan grave e irrevocable hay tantos que sufren en silencio porque les dijeron que abortar era normal y que no era gran cosa que el Señor nos conceda la gracia de un gran desprecio por los placeres del mundo Amén Por tu sangre preciosa derramada por la humanidad nos arrepentimos de todos los pecados cometidos contra ti, oh Señor San Miguel Arcángel con tu luz ilumínanos con tus alas protégenos con tu espada defiéndenos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Sea amado y alagado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento Cuarto Misterio Nuestro Señor carga su cruz Jesús no solo fue condenado por el poder de la gente malvada sino especialmente por el silencio de la gente buena El silencio siempre ayuda al opresor nunca a la víctima Oremos para que nosotros nunca guardemos silencio contra el aborto sino que hablemos efectivamente para salvar a los niños indefensos de la muerte Que el Señor nos conceda la gracia de cargar pacientemente nuestras cruces todos los días de nuestra vida en imitación de sus pasos Amén San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel con tu luz Ilumínanos Con tus alas Protégenos Con tu espada Defiéndenos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento Quinto misterio La crucifixión y muerte de nuestro Señor Al meditar sobre la muerte de Cristo Recordemos las muchas mujeres que han muerto A causa de los abortos supuestamente seguros y legales Pidamos perdón y misericordia por ellas Que su muerte sea una lesión para que otras mujeres no cometan este trágico error Que el Señor nos conceda la gracia Del horror al pecado Amor a la cruz Y una santa muerte Que el Señor tenga misericordia de todos A la hora de la última agonía Amén San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos Con tus alas protégenos Con tu espada defiéndenos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu infinita misericordia Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el santísimo sacramento Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desesperados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Letanías A la Santísima Virgen María Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Dios Hijo Reintor del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Santísima Eternidad Un solo Dios Ten piedad De nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros. Madre incorrupta, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de la justicia, ruega por nosotros, Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de oro, ruega por nosotros, Arca de la nueva alianza, ruega por nosotros, Puerta del cielo, ruega por nosotros, Estrella de la mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros, Reina de los confesores, ruega por nosotros, Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta al cielo, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Mediadora maternal de todas las gracias Ruega por nosotros Corredentora y abogada de la humanidad Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Te rogamos Señor y Dios nuestro Que concedas a nuestros siervos Gozar de perpetua salud del alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bieninturada Siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas presentes Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Y que por la misericordia de Dios Las almas de todos los fieles y juntos Descansen en paz Amén Por el sumo pontífice Para compartir sus agonías Y pedir para él fortaleza Y perseverancia a sus tribulaciones hasta el final Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén María 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 Ven Lévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle Como te amaste tú Firmes tu vise A los pies de Jesús A los pies de Jesús Ayúdanos, oh Madre A abrazar nuestra cruz María Ven María Ven Llévame de la mano a Jesús, y enséñame a amarle como le amaste tú. Coronilla de la sangre preciosa Preciosísima sangre de Jesucristo Preciosísima sangre de Jesucristo Preciosísima sangre de Jesucristo Preciosísima sangre de Jesucristo Preciosísima sangre, salva el mundo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu Y nos darás nueva vida Y renovarás la paz de la tierra Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles Con la luz del Espíritu Santo Concéenos ser dóciles a este mismo Espíritu Para orar siempre el bien Y gozar de sus consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Creo en un solo Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en lo visible y lo invisible Creo en el solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Que la sangre preciosa Que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo El templo de la divina sabiduría El sagrario del divino conocimiento Y la luz del cielo y la tierra Nos cura ahora y siempre Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las llagas en el sacrantísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga nuestro reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llénales de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llénales de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como ya era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que la sangre preciosa Que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo El templo de la divina sabiduría El sagrario del divino conocimiento Y la luz del cielo y la tierra Nos cura ahora y siempre Amén Primer misterio La mano derecha de nuestro Señor Jesucristo Esclavada Por la llaga preciosa De tu mano derecha Y por el dolor causado Por el clavo que la atravesó La sangre preciosa Que brota de ella Salve a los pecadores del mundo entero Y convierta a muchas almas Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las llagas en el sacratísimo corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. Salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo. Salvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota en la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el sagrario del divino conocimiento, y la luz del cielo y de la tierra, nos cura ahora y siempre. Amén. Segundo misterio. La mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo es clavada. Por la llaga preciosa de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la sangre preciosa que brota de ella, libere a las almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el sagrario del divino conocimiento y la luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Tercer misterio. El pie derecho de nuestro Señor Jesucristo esclavado. Por la llaga preciosa de tu pie derecho y por el dolor causado, por el clavo que lo atravesó, la sangre preciosa que brota de ella, proteja los cimientos de la Iglesia Católica, de los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el sagratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo Salvanos a nosotros y al mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Que la sangre preciosa, que brota de la Sagrada Cabeza De nuestro Señor Jesucristo, el Templo de la Divina Sabiduría El Sagrario del Divino Conocimiento Y la Luz del Cielo y de la Tierra Nos cubra ahora y siempre, amén Cuarto Misterio El pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo esclavado Por la llaga preciosa de tu pie izquierdo Y por el dolor causado, por el clavo que lo atravesó La sangre preciosa, que brota de ella Nos proteja en todos nuestros caminos De los planes y ataques, de los espíritus malignos y sus agentes, amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Ganos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo Sálvanos a nosotros y al mundo entero y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, salvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el sagrario del divino conocimiento y la luz del cielo y de la tierra, nos cura ahora y siempre. Amén. Quinto misterio. El sagrado justado de nuestro Señor Jesucristo es traspasado. Por la llaga preciosa de tu sagrado costado y por el dolor causado, por la lanza que lo traspasó, la sangre preciosa y el agua que brotan de ella, salen a los enfermos, resuciten a los muertos, solucionen nuestros problemas presentes y nos enseñen el camino hacia nuestro Dios, para la gloria eterna. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sano las llagas en el sagratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la sangre preciosa que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el sagrario del divino conocimiento y la luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, jugada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, te honramos, te veneramos y te adoramos, por tu obra de eterna alianza, que trae tu paz a la humanidad. Sana las llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Consuela el Padre, todo poderoso en su trono, y daba los pecados del mundo entero, que todos te veneren, oh preciosa sangre, ten misericordia de nosotros. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado Corazón de María, ruega por nosotros. San José, Esposo de María, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los ejércitos de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todos los ejércitos celestiales, legión de María, rueguen por nosotros. Letanías de la preciosa sangre de Jesucristo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. ¡Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sangre de salvación! ¡Cúblenos a nosotros y al mundo entero! Océano de la sangre de Jesucristo, ¡Libéranos! Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, ¡Libéranos! Sangre preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, ¡Libéranos! Sangre preciosa de Jesucristo, la alianza eterna, ¡Libéranos! ¡Sangre preciosa de Jesucristo, el fundamento de la fe cristiana, ¡Libéranos! Sangre preciosa de Jesucristo, la armadura de Dios, ¡Libéranos! Sangre preciosa de Jesucristo, la caridad divina, ¡Libéranos! Sangre preciosa de Jesucristo, el flagelo de los demonios, ¡Libéranos! Sangre preciosa de Jesucristo, el auxilio de los cautivos, ¡Libéranos! Sangre preciosa de Jesucristo, el vino sagrado, ¡Libéranos! sangre preciosa de Jesucristo, el poder de los cristianos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, la defensora de la fortaleza católica. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, la verdadera fe de los cristianos. Libéranos. Sangre preciosa de Jesucristo, la sangre sanadora. Sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, la sangre de unción. Sálvanos. Sangre preciosa de Jesucristo, la fortaleza de los hijos de Dios Sangre preciosa de Jesucristo, la capitana de los guerreros cristianos Sangre preciosa de Jesucristo, la sangre de resurrección Sangre preciosa de Jesucristo, la vida de los ángeles del cielo Sangre preciosa de Jesucristo, el consuelo de Dios Padre Sangre preciosa de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo Sangre preciosa de Jesucristo, la circuncisión de los gentiles Sangre preciosa de Jesucristo, la paz del mundo Sangre preciosa de Jesucristo, la luz del cielo y de la tierra Sangre preciosa de Jesucristo, el arco iris del cielo Sangre preciosa de Jesucristo, la esperanza de los niños inocentes Sangre preciosa de Jesucristo, la palabra de Dios en nuestros corazones Sangre preciosa de Jesucristo, el arma celestial Sangre preciosa de Jesucristo, la sabiduría divina Sangre preciosa de Jesucristo, el cimiento del mundo Sangre preciosa de Jesucristo, la misericordia de Dios Padre Salvanos Oh preciosísima sangre de Jesucristo, lava los pecados del mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo, purifica el mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo, enséñanos a consolar a Jesús Oh sangre preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y confiamos en ti Te suplicamos liberes a todos los que están en las manos de los espíritus infernales Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos Y acógelos en tu eterna gloria Ten misericordia del mundo entero Y fortalécenos para adorar y consolar al sagrado corazón Te adoramos, oh preciosa sangre de Jesucristo, amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el sacratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el sacratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las llagas en el sacratísimo corazón de Jesús Himno a la preciosa sangre Sangre de Jesucristo, sana las llagas en el sacratísimo corazón de Jesús Sangre de Jesucristo, sana las llagas en el sacratísimo corazón de Jesús Adoración, sangre preciosa de Jesús Adoración, sangre preciosa de Jesús Te adoramos, sangre preciosa de Jesús Adoración, sangre preciosa de Jesús Adoración, sangre preciosa de Jesús Consagración, sangre preciosa de Jesucristo Consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por la gracia que has derramado sobre mí, ingrata criatura. Te agradezco especialmente por liberarme mediante tu sangre preciosa del poder destructor de San Nanás En presencia de mi querida Madre María, mi ángel custodio, mis santos patronos Y de toda la corte celestial Me consagro voluntariamente y de todo corazón Oh amantísimo Jesús A tu preciosa sangre con la cual redimiste al mundo del pecado, de la muerte y del infierno Te prometo con la ayuda de tu gracia y con todas mis fuerzas Promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa El precio de nuestra redención Para que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos De esta manera deseo reparar por mi deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor Y ofrecerte reparación por las muchas profanaciones que los hombres cometemos en contra del inestimable reprecio de nuestra salvación Oh que mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra tu sangre santa y preciosa queden borrados Mira, oh querido Jesús, te ofrezco el amor, el honor y la adoración Que tu santísima madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu preciosa sangre Te pido que olvides mi falta de fe y realidad del pasado y que perdones a todos los que te ofenden Rocíame, oh divino Salvador, y a todos los hombres con tu preciosa sangre Para que te amemos, oh amor crucificado De ahora en adelante, con todo nuestro corazón Y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación Amén Por la unidad de aprobación, propagación y fruto de esta devoción Y por todos sus bienhechores Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oraciones de consuelo a Jesucristo agonizante Primera oración de consuelo Padre eterno Cuando ibas a enviar al mundo a tu Hijo unigénito Nuestro Señor Jesucristo Con el fin de salvarnos y establecer un nuevo paraíso Aquí en la tierra a través de su preciosísima sangre Por amor dijiste A quien enviaré Quien irá a redimir a mi pueblo La corte celestial permaneció en silencio Hasta que tu Hijo respondió Aquí estoy Envíame a mi Padre Honor y adoración sean dadas a ti Oh amor divino Alabanza y adoración a tu nombre Oh adorable Jesucristo Recibe consuelo Oh Jesucristo agonizante La recompensa que recibiste de tu pueblo por tu bondad Fue el pecado Ellos pecaron y blasfemaron día y noche Contra tu santo nombre Lucharon contra ti Y desobedecieron tus mandamientos Padre Padre Que seas consolado A través de las voces de tus coros celestiales Que las voces de tus dominaciones te consuelen Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venganos tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesucristo agonizante Soporta todos estos sufrimientos Jesucristo agonizante Te amamos Corazón agonizante de Jesucristo Venga a tu reino Sé consolado Oh Jesucristo nuestro Señor Te rogamos que tu preciosa sangre No haya sido vertida en vano por nosotros Segunda oración de Consuelo Padre Eterno Tú preparaste un Sagrario Santo Para tu Hijo Unigénito Jesucristo El vientre de la Santísima Virgen María Bendito sea el vientre que acogió Al único Hijo de Dios Padre Tu Hijo Unigénito nació en Belén Y fue acostado en un pesebre Porque no había sitio ni para él Ni para sus padres en las posadas Esto fue así Para que el mundo busque el reino de Dios En lugar del bienestar Y las riquezas perecederas de este mundo Padre, esto indicó que tu propio pueblo No estaba preparado para recibir a su rey Redentor y creador No había sitio para el rey del cielo Y de la tierra en su propia tierra Señor, viniste a los tuyos Y no te reconocieron Como rey, viniste a tu tierra Y no te aceptaron Cuando supieron de ti, planearon tu muerte Por medio de ese plan Mataron a muchos niños inocentes Un grito desgarrador y lamento Resonaron en tu propia tierra Como bienvenida para ti, el rey Las mujeres rehusaron ser consoladas Por la muerte de sus hijos Jesús Tú soportaste todas estas cosas Por el amor que tienes a tu pueblo Pero tu pueblo continuó pecando Y obrando toda clase de maldad Contra ti y contra tu padre celestial Siendo rey Te consideraron su enemigo Siendo redentor Fuiste tratado como adversario Del pueblo que viniste a salvar Recordando tu misericordia Y bondad hacia tu pueblo ¿Quién te podrá consolar? Que seas por siempre Consolado y confortado Oh amado Jesucristo Que los coros celestiales De ángeles y arcángeles Te alaben y consuelen Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga nosotras tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesucristo agonizante Soporta todos estos sufrimientos Jesucristo agonizante Te amamos Corazón agonizante de Jesucristo Venga a tu reino Calma el fuego de tu ira Oh Señor Nos arrepentimos de haber pecado contra ti Todos hemos pecado No queremos pecar otra vez Tercera oración de consuelo Oh Amado Jesucristo Viniste al mundo para redimir a tu pueblo del pecado Oh Pastor Supremo Fuiste tratado con tanto desprecio y maldad por tu rebaño Viste como tu pueblo profanaba el santuario de tu padre Tu ira los arrojó fuera del Santo Templo Pero hoy los hombres se han vuelto más carnales Por descuidar tu presencia en el Santo Sagrario Te consolamos por los pecados que los hombres cometen contra ti Presente en el Santo Sagrario Por la frialdad y negligencia que muestran ante tu presencia Por aquellos que te reciben indignamente Y por todos los ultrajes y sacrilegios que cometen contra ti Perdón, perdón, amado Jesucristo Aunque los hombres te crucifican una y otra vez Por tu misericordia perdona todas las ofensas que recibes De las criaturas que tanto amas Oh misericordioso Jesucristo Que seas por siempre consolado Ten misericordia de tu pueblo Te pedimos que las voces de las virtudes celestiales Te consuelen, amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Corazón agonizante No, Jesucristo agonizante Jesucristo agonizante Soporta todos estos sufrimientos Jesucristo agonizante Te amamos Corazón agonizante de Jesucristo Venga a tu reino Corazón agonizante de Jesucristo Tú has sufrido y pagado por nuestras vidas Que tu voluntad se haga en la tierra Cuarta oración de Consuelo Oh misericordioso y amante Jesucristo Sufriste tan dolorosa y terriblemente en el huerto de Gesemaní Que por ello exclamaste Mi alma está triste hasta la muerte Consolamos tu sagrado corazón Que soporta tanto dolor Sufriste la flagelación atada a la columna Y la coronación de espinas Para que fuéramos reconciliados con Dios No obstante Muchas almas inocentes son abortadas diariamente Y sus llantos hieren tu sagrado corazón Te rogamos perdones todas las ofensas que recibes de la humanidad Que las voces de los celulines y serafines celestiales te consuelen Y que la obra de evangelización en este mundo te conforte Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesucristo agonizante Soporta todos estos sufrimientos Jesucristo agonizante Te amamos Corazón agonizante de Jesucristo Venga a tu reino Venga a tu reino Jesucristo agonizante de Jesucristo Jesucristo agonizante de Jesucristo Jesucristo agonizante de Jesucristo Jesucristo agonizante de Jesucristo agonizante de Jesucristo Oh buen Dios Oh buen Dios Te entregaste humildemente a las autoridades judías Y fuiste juzgado Te arrastraron sin misericordia como si fueras un criminal Te consolamos Oh Jesucristo agonizante Por todos los insultos que recibes en los tribunales del mundo Te consolamos Te consolamos por todos los crueles tormentos que tu pueblo te ha hecho sufrir Que seas adorado por siempre Amén Adoramos las llagas de tu sagrado cuerpo Que seas por siempre consolado Oh sacratísimo corazón Que soportas todos estos sufrimientos Adoramos tu sagrada cabeza que lleva la vergonzosa corona de espinas Te consolamos Oh sacratísimo corazón Que soportas todos estos sufrimientos Consolamos a los dos corazones de amor que se encontraron en el camino al Calvario Sean por siempre consolados Oh corazones de la madre y del hijo Los consolamos por toda la angustia y el dolor Que sufrieron en el camino al Calvario Adoramos tu preciosísima sangre derramada en las calles de Jerusalén Recibe consuelo Señor Porque tu sangre sirvió como expiación En el Calvario Tú el creador de cielos y tierra Quedaste desnudo a la vista de todos Te adoramos Jesucristo agonizante Quien sufres esta vergüenza para la remisión de los pecados del mundo Gloria, honor y adoración a ti Quien humildemente aceptaste la cruz de mi salvación Acostado sobre la cruz Los soldados te estiraron cruelmente Y clavaron tus manos y pies Honor y adoración a tus sagradas llagas Y a tu preciosísima sangre mezclada con agua Te rogamos soportes Todos los grandes dolores y sufrimientos que padeces en la cruz Adoramos tu santísima muerte, inmaculado Cordero de Dios Reinen por siempre tu preciosísima sangre y agua Que brotaron de tu sagrado costado Oh Jesucristo agonizante Venga a tu reino, amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Jesucristo agonizante Soporta todos estos sufrimientos Jesucristo agonizante Te amamos Corazón agonizante, Jesucristo Venga a tu reino Jesucristo crucificado en la cruz Las gotas de tu sangre fueron todas contadas Para que todos nacemos en ellas Jesucristo agonizante Jesucristo agonizante El Hijo único de Dios Redentor y creador del mundo Perdona y ten misericordia Agonizante corazón de Jesucristo Recibe consuelo, amén Jesucristo agonizante El Hijo único de Dios Redentor y creador del mundo Perdona y ten misericordia Agonizante corazón de Jesucristo Recibe consuelo, amén Jesucristo agonizante El Hijo único de Dios Redentor y creador del mundo Perdona y ten misericordia Agonizante corazón de Jesucristo Recibe consuelo, amén Oraciones de adoración A la preciosa sangre de Jesucristo Todo poderoso y eterno Padre La magnitud de tu amor por nosotros Se manifiesta al haber entregado A tu Hijo un ingénito a la humanidad Él no solo es igual a ti Sino que es uno contigo Estamos en deuda contigo Y nos remuerde la conciencia Obviamente no podemos pagarte como mereces Pero te pedimos tu gracia Y deseamos mostrarte nuestro amor En esta adoración Te damos gracias por tu bondad Y te pedimos los ayudes a mostrarte Nuestro amor y gratitud Cambiando nuestras vidas hacia el bien Que San Miguel Arcángel Con los ejércitos de ángeles y santos Se unan a nosotros Y nos acerquen más a ti Durante esta adoración Te lo pedimos por medio de Jesucristo Nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Himno Adoración Sangre preciosa de Jesús Adoración Sangre preciosa de Jesucristo Te adoramos Sangre preciosa de Jesús Te adoramos Sangre preciosa de Jesucristo Adoración Sangre preciosa de Jesús Adoración Adoración Sangre preciosa de Jesucristo Primera oración de adoración Oh amado Jesucristo Cuya misericordia es infinita Adoramos tu corazón agonizante Que soporta grandes dolores y sufrimientos Por la salvación de la humanidad Divino Cordero de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios E Hijo de la Virgen María Dios y hombre Tú sufriste terriblemente Por amor a la humanidad Y con gran temor y angustia Sudaste sangre en el huerto de Jesemaní Adoramos tu preciosísima sangre Y el dolor de tu agonizante corazón Te pedimos protección, paz y amor Para tu santa iglesia El Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes y laicos Que están bajo la sombra de tu preciosísima sangre Que por la intercesión de San Miguel Arcángel Y de todos los arcángeles del cielo Podamos vencer al dragón rojo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y librarnos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús en la Santa Eucaristía Que venga pronto el tiempo Por el que tú oraste Cuando seamos uno en ti Que la preciosísima sangre Que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo El templo de la divina sabiduría El sagrario del divino conocimiento Y la luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Oh, graciosísima sangre de Jesucristo Adoración y alabanza a ti por siempre Amén Segunda oración de adoración Oh, amado Jesucristo Cuya misericordia infinita Adoramos tu corazón agonizante Que soporta grandes dolores y sufrimientos Por la salvación de la humanidad Dulcísimo Cordero de Dios Hijo de Dios E hijo de la Virgen María Dios y hombre Tú permitiste que tu sagrado cuerpo Fue atado a la columna y flagelado Para liberarnos del pecado Y traer la salvación a la humanidad Adoramos tu preciosísima sangre Que brotó de las numerosas llagas De tu sagrado cuerpo Oramos por la conversión de los pecadores Empedernidos del mundo entero Permite que una gota de tu sangre Caiga sobre sus corazones Y que todos los hombres regresen a ti Por la intersección de los querubines Los serafines Y de todos los ángeles del cielo Amén Madre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venganosos tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Corazón agonizante de Jesucristo Te adoramos y te alabamos Que todo el honor sea para ti Que la preciosísima sangre Que brota de la Sagrada Cabeza De nuestro Señor Jesucristo El Templo de la Divina Sabería El Sagrario del Divino Conocimiento Y la Luz del Cielo y de la Tierra Nos cura ahora y siempre Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Adoración y alabanza a ti por siempre Amén Tercera oración de adoración Oh amado Jesucristo Cuya misericordia es infinita Adoramos tu corazón agonizante Que soporta grandes dolores y sufrimientos Por la salvación de la humanidad Mansísimo Cordero de Dios Hijo de Dios E hijo de la Virgen María Dios y hombre Tu Sagrada Cabeza fue coronada de espinas El Templo de la Divina Sabiduría Fue golpeado con varas de hierro Por despiadados pecadores Y lo permitiste para traer tu paz al mundo Y hacer posible un nuevo jardín del Edén Adoramos la preciosísima sangre Que fluye de tu Sagrada Cabeza Te imploramos Liberes las almas del purgatorio Y protejas las almas de los moribundos Derrama tu preciosa sangre Para derrotar a todos tus enemigos A través de la intercesión de los tronos Y potestades del cielo Y de todos sus ejércitos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús en la Santa Eucaristía Te adoramos Alabamos tu nombre Y confiamos que nos darás tu paz Que la preciosísima sangre Que brota de la Sagrada Cabeza De nuestro Señor Jesucristo El Templo de la Divina San Biblia El Sagrario del Divino Conocimiento Y la luz del cielo y de la tierra Nos cura Ahora y siempre Amén Adoración Oh preciosísima sangre de Jesucristo Adoración y alabanza A ti por siempre Amén Cuarta oración de adoración Oh amado Jesucristo Cuya misericordia es infinita Adoramos tu corazón agonizante Que soporta grandes dolores y sufrimientos Por la salvación de la humanidad Inmaculado Cordero de Dios Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María Dios y Hombre Humildemente recibiste la cruz de la salvación Y caminaste hacia el Calvario Vertiste tu preciosa sangre por las calles de Jerusalén Adoramos tu preciosísima sangre derramada Te pedimos por la liberación de los cautivos Y por el regreso de los no católicos A la iglesia fundada por ti Que es una santa católica y apostólica Recía tu preciosísima sangre Para que por la intersección de las dominaciones Y de todos los ángeles del cielo Los cautivos sean liberados Y las ovejas perdidas Regresen a un solo rebaño Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Corazón agonizante de Jesucristo A ti todo honor y alabanza Haz que todos los corazones Regresen a ti Que la preciosísima sangre Que brota de la sagrada cabeza De nuestro Señor Jesucristo El templo de la divina sabiduría El sagrado del divino conocimiento Y la luz del cielo y de la tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Adoración y alabanza A ti por siempre Amén Quinta oración de adoración Oh amado Jesucristo Cuya misericordia es infinita Adoramos tu corazón agonizante Que soporta grandes dolores y sufrimientos Por la salvación de la humanidad Misericordioso Cordero de Dios Hijo de Dios e hijo de la Virgen María Dios y hombre Con humildad aceptaste la cruz de la salvación del mundo Y extendiste tu cuerpo sobre ella Mientras tu pueblo te sujetaba y te clavaba Adoramos tu preciosísima sangre que brota de tus manos y pies traspasados Te suplicamos Protejas a todos los santos que viven en todo el mundo de las acciones del anticristo Derrama tu preciosísima sangre sobre ellos Para que por la intersección de las virtudes y de todos los ángeles Tus fieles alcancen el cielo después de su lucha Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Pero damos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tu eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantemos contigo Virgen Madre Y amemos contigo a tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Quien murió por nosotros Que la preciosísima sangre Que brota de la Sagrada Cabeza De nuestro Señor Jesucristo El Templo de la Divina Sabiduría El Sagrario del Divino Conocimiento Y la Luz del Cielo y de la Tierra Nos guíe por ahora y siempre Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Adoración y alabanza A ti por siempre Amén Sexta oración de adoración Oh amado Jesucristo Cuya misericordia es infinita Adoramos tu corazón agonizante Que soporta grandes dolores y sufrimientos Por la salvación de la humanidad Cordero del sacrificio Hijo de Dios E hijo de la Virgen María Dios y hombre Los malvados del mundo Atravesaron tu sagrado costado Sangre y agua brotaron de allí Para lavar y salvar al mundo del pecado Adoramos tu preciosísima sangre y agua Te imploramos Que salves la vida De cada niño inocente Aún no nacido Y bautices a los bebés abortados Con el agua de tu sagrado costado En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que todos los niños abortados Alcancen la patria eterna A través de la intersección de los principados Y de todos los ángeles del cielo Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga nuestros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llénales de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Corazón agonizante de Jesucristo Te adoramos Te damos gracias Y te alabamos por siempre Amén Que la preciosísima sangre Que brota de la Sagrada Cabeza De nuestro Señor Jesucristo El Templo de la Divina Sabididad El Sagrario del Divino Conocimiento Y la Luz del Cielo y la Tierra Nos cubra ahora y siempre Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Adoración y alabanza a ti por siempre Amén Séptima oración de adoración Oh amado Jesucristo Cuya misericordia es infinita Como te podemos expresar nuestro amor Hiciste de tu preciosísima sangre La bebida de los ángeles del cielo Alabamos tu preciosísima sangre Glorificamos tu preciosísima sangre Veneramos tu preciosísima sangre Que toda criatura Criatura adore tu preciosísima sangre Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras defensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos gloria y gracias A Dios Padre Honor y alabanzas A su Hijo Jesucristo Y al Espíritu Divino Te adoramos Oh preciosísima Sangre de Jesucristo Sangre de salvación Te adoramos Oh preciosísima Sangre de Jesucristo Alianza eterna Te adoramos Oh preciosísima Sangre de Jesucristo Arma celestial Te adoramos Oh preciosísima Sangre de Jesucristo Esperanza de los niños Inocentes Que adoramos Oh preciosísima Sangre de Jesucristo Consuelo de Dios Padre Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús en la Santa Eucaristía Jesús en la Santa Eucaristía Te damos gracias por tu paciencia Y te pedimos la gracia de la reparación Jesús en la Santa Eucaristía Que no pequemos para no causarte dolor Y que venga tu paz a nuestras vidas Jesús en la Santa Eucaristía Fiel a tu nombre Tú eres santo Que este mundo te pertenezca Jesús en la Santa Eucaristía Necesitamos perdón Porque hemos pecado Perdónanos te pedimos Oh Señor Mientras colgabas de la cruz Oh mi Dios El dragón rojo se vanaglorio ante ti De que el reinaria por siempre en la tierra Él no sabía que tu reino es para siempre Y que no tiene fin El dragón rojo quedó avergonzado Que tu reino perdure por siempre En toda la tierra como en el cielo Ante los justos e injustos que no te conocen Vamos todos ahora a reparar Señor Para que gocemos de toda tu obra en la tierra Amén Oraciones de reparación a Jesucristo agonizante Las súplicas de angustia Señor Jesucristo a través de la historia Tú nos has llevado de regreso al Padre todopoderoso Estamos inmensamente agradecidos Apreciamos tu amor Recordamos nuestras debilidades y pecados con dolor de corazón Y te agradecemos todos tus sufrimientos en esta noble tarea Podremos aliviarte Te pedimos nos ayudes a hacerlo llevando una vida santa En adelante haremos lo que sea necesario para hacer tu voluntad Y así demostrarte nuestro amor Hacemos esta oración en tu nombre Oh Jesucristo nuestro Señor Quien vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Un solo Dios Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Padre eterno Te ofrezco todas las llagas de tu amadísimo Hijo Hijo Jesucristo Su preciosísima sangre derramada por ellas Y los dolores 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 y agonías de tu sacratísimo corazón En reparación por mis pecados y los del mundo entero Y los del mundo entero Amén Padre eterno Te ofrezco todas las llagas de tu amadísimo Hijo Jesucristo Su preciosísima sangre derramada por ellas Y los dolores y agonías de su sacratísimo corazón En reparación por mis pecados y los del mundo entero Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempos de Concio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió a los cielos Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que proceda del Padre y del Hijo Que con el Padre y del Hijo Recibe una misma oración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Primera súplica de angustia ¿Dónde estás hijo mío? Yo tu maestro te estoy buscando Ven a mí, acércate más Y escúchame angustiosa súplica Hijo mío Había una vez un hombre Que tenía muchas ovejas Las cuidaba y pastoreaba bien Cuando estaban sedientas Las llevaba a un manantial de agua fresca Para saciar su sed No permitía que sintieran hambre Las llevaba a bellos prados verdes Comían y crecían sanas y fuertes El hombre puso una cerca alrededor del prado Para que ningún lobo pudiera entrar A hacerle daño al rebaño Un día las ovejas planearon una rebelión Escaparon del campo a la fuerza Y entraron a la selva Allí fueron capturadas por animales salvajes Eran como esclavas sin esperanza Sus cuerpos y su sangre Fueron usados para festivales Y sacrificios de animales Para sus dioses Sin embargo Aquel hombre no olvidó su rebaño Él envió a todos sus siervos Y los asesinaron Por último envió a su hijo Quien finalmente ganó la batalla El hijo del hombre Vio al rebaño Pastoreando los día y noche por el desierto En su camino hacia la salida Pasaron por muchas dificultades Que las ovejas no pudieron resistir Ellas se quedaron ante el hijo del hombre Dijeron toda clase de crueles palabras contra él Y finalmente lo mataron Hijo ¿Qué crees que hará el padre del hijo del hombre Cuando escuche acerca de la muerte de su hijo? Hijo mío Tú y tu gente son el rebaño Mi padre es el dueño del rebaño Quien envió a muchas profetas a su pueblo Que está viviendo en este terrible desierto Yo soy el hijo a quien ustedes persiguieron y mataron ¿Qué les he hecho? A pesar de todos sus pecados Mi padre aún los está llamando para que regresen a él Pero ustedes no prestan atención a su llamado Regresa hoy Israel pueblo mío Hagan reparación por los pecados que ustedes y todo el mundo Cometen contra mi padre y contra mi sangre preciosa Yo soy Jesucristo agonizante Dios mío Dios mío Creo firmemente de todo corazón Sinceramente tengo esperanza y confío en ti Solamente a ti adoraré por siempre Con verdadero arrepentimiento y amor me postro a tus pies Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer Por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte Y por aquellos que te crucificaron y te crucifican diariamente Mi querido Jesús te consolaré toda mi vida Amén Oh mi Dios porque tú eres tan bueno Me arrepiento de haber pecado contra ti Y con la ayuda de tu gracia no volveré a pecar Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María Llénales de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Párez al Hijo y al Espíritu Santo Como eran un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesucristo agonizante Señor nuestro Tú has sufrido y pagado por nuestras vidas que se haga tu voluntad en la tierra, calma el fuego de tu ira, oh Señor, estamos arrepentidos, todos hemos pecado, no queremos pecar otra vez, Jesús, en la Eucaristía, cuando tú nos llamaste, no sabíamos nada, te pedimos nos perdones, oh Señor, oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo, su cuerpo cubierto con llagas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, su repudio y su condena, su crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de tu santa iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los del mundo entero, amén. Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía, Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo para apresurar tu glorioso reino de paz, amén. Segunda súplica de angustia. Hijo mío, acércate más a mí, escucha mi angustiada súplica, por amor a ti yo ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo, pan de vida para todos los hombres, mi sangre es bebida preciosa, la bebida de los ángeles celestiales entregada con amor a los hombres. Hijo mío, yo permanezco por ti en el sacramento del amor, esperándote pacientemente en el sagrario en donde estoy prisionero por ti. Raras veces te acercas a mí porque no te acuerdas de mí que estoy prisionero por ti. Hijo mío, mi agonía es grande cuando veo la indiferencia, inconsciencia y negligencia con que te acercas a la Santísima Trinidad, cuya presencia ocupa el Santo Santuario. Estoy aquí, hijo mío, estoy aquí en plenitud. Glorifica la presencia de tu Dios, acércate con respeto y reverencia. Hijo mío, ¿sabe lo que sufro cuando entro en el santuario de tu corazón a través de la Sagrada Comunión? Tus pecados me atan y golpean sin misericordia. En tu corazón no hay nadie para consolarme. Después de flagelarme cruelmente, me arrojas afuera y asegura la puerta de tu corazón con iniquidad. Esto es lo que me haces con tu vida pecadora. Yo soy el pan de vida para todos los hombres que me reciben en estado de gracia. Vengo para darte vida, no muerte. Limpia las iniquidades de tu corazón. Ábreme la puerta de tu corazón. Haz de tu corazón un sagrario de consuelo para mí. Hijo, que yo viva en tu santuario de una comunión hasta la siguiente. Acógeme, acógeme, hijo mío. Todos los que me acogen, acogen también a mi Padre y al Espíritu Santo, quienes viven en mí. Todos los que me rechazan, rechazan a la Santísima Trinidad. Hijo, aun cuando otros me rechacen, haz de tu corazón un sagrario para mi consuelo. Yo soy Jesucristo agonizante, llamándote para que regreses. Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón. Sinceramente tengo esperanza y confío en ti. Solamente a ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer. Por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte. Y por aquellos que te crucificaron y te crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, porque tú eres tan bueno, me arrepiento de haber pecado contra ti. Y con la ayuda de tu gracia no volveré a pecar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el conocimiento de tu pasión, oh Cristo, ayude al corazón del hombre a regresar a ti. Cuando todo falla, menos tu gracia, Señor, que seamos solamente tuyos. Señor, que sientes ahora pensando en los pecados del mundo, que conozcamos los dolores que te causamos por ir en contra de tu voluntad, que sintamos como tú sientes, Señor, que oremos como tú ola, Señor, que sintamos como tú sientes, Señor, queremos vivir para ti. Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo, su cuerpo cubierto con llagas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, su repudio y su condena, su crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de tu santa iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo para apresurar tu glorioso reino del paz. Amén. Tercera súplica de angustia. Hijo mío, estoy en tu corazón, un solitario jesemaní en donde yo estoy en vigilia y nadie viene a velar conmigo ni siquiera una hora. Prefieres perseguir la posesión de las riquezas terrenas, aún con riesgo de tu perdición, dejándome sufrir solo. El enemigo se acerca rápidamente. Está ganando terreno para robar muchas almas mientras tú duermes. Hijo, no te podrías despertar y velar conmigo al menos una hora. Estoy en el santuario de tu alma, un solitario jesemaní esperando que vengas. Muchas almas, muchas almas se van al infierno a causa de los pecados de la carne. Hijo, mira cómo conducen muchas almas a la perdición a través de tu forma de vestir. Soy aquel a quien tú públicamente expones desnudo. Hijo, consuélame. Hijo, ten misericordia de mí. Nunca un hombre debe imitar a una mujer. Nunca una mujer debe imitar a un hombre. Sé tal como yo te hice, hijo. Sé tal como yo te hice. Te digo, aléjate de esas modas mundanas. Ese es el plan del enemigo para destruir el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Vive una vida modesta. Mi amado hijo, porque te amo y quiero que me demuestres tu amor, te suplico que me ofrezcas todo tu ser, guardándolo para mí y solo para mí. Que me glorifiques siempre, que me consueles siempre. Yo no le estoy haciendo esta súplica al mundo, sino a ti, a quien yo amo. Entrégame todo tu ser. Ofrécemelo por la salvación de los hombres. Yo soy Jesucristo agonizante, llamándote para que regreses. Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón. Sinceramente tengo esperanza y confío en ti. Solamente a ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, porque tú eres tan bueno, me arrepiento de haber pecado contra ti, y con la ayuda de tu gracia no volveré a pecar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viendo los pecados que se cometen en el mundo, Señor, te pido ten misericordia y perdónanos. Pensando en mis propios pecados y en los pecados del mundo, imploro tu divina misericordia. Cristo fue clavado en la cruz para apartarnos del pecado. Te estás esforzando para apreciarlo. Él estaba en el Calvario para enviarnos al cielo. Oh, qué amoroso Padre, acepto de todo corazón, mi Señor, cualquier cruz que tú quieras que yo cargue. Que tu preciosa sangre me dé la fuerza y la gracia para triunfar en todas las pruebas. Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo, su cuerpo cubierto con llagas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, su repudio y su condena, su crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de tu santa iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo para apresurar tu glorioso reino de paz. Amén. Cuarta súplica de angustia. Hijo mío, es así como me traiciona siendo yo tu maestro y salvador. Solo por el dinero mundano y perecedero en esta vida terrena, escogiste traicionarme y entregarme a los hombres crueles que me crucifican. Hijo, te estás convirtiendo en el juda de los últimos tiempos. Qué terrible será para aquellos que me traicionan siendo yo el hijo de Dios y me entregan a hombres pecadores para que me crucificen. Mira cómo lamentablemente irán a la condenación eterna y sufrirán terriblemente. Aún entre los sacerdotes de mi corazón hay muchos judas quienes escogen mundanas posesiones a cambio de mí, su maestro, quien estoy en agonía. Esto me duele mucho, hijo mío, porque están haciendo de la casa de mi padre un mercado. Mi padre está profundamente enojado. Mira cómo me expulsas fuera de mi santo santuario. Hijo, quieres la presencia de tu Dios, ofréceme tu vida. Yo soy aquel a quien estás traicionando solo por estas cosas terrenales. Hijo, todas las cosas por las que trabajas van a ser destruidas por el fuego. ¿Por qué estás trabajando en vano? Regresa a mí, hijo mío. Ten misericordia de mí, quien vine a salvarte. Que mis sacerdotes regresen a mí. Yo soy Jesucristo agonizante. Los amo, les suplico que regresen. Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón. Sinceramente tengo esperanza y confío en ti. Solamente a ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer. Por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte. Y por aquellos que te crucificaron y te crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, porque tú eres tan bueno. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Y con la ayuda de tu gracia no volveré a pecar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hacia en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santo María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo he pecado contra ti, mi Dios y Señor. Estoy arrepentido. Te suplico perdón. Perdóname, te ruego Señor. Eres misericordioso conmigo. Oh Señor, que yo pueda mostrarte la misma misericordia, viviendo como tú en la tierra. Purifica y acepta nuestras almas. Oh Señor, tú sangraste mucho para salvar a la humanidad. Que las almas regresen a ti. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo. Su cuerpo cubierto con llagas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, su repudio y su condena, su crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de tu santa iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Agonizante Jesús, yo te ofrezco en mi corazón, para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo, para apresurar tu glorioso reino de paz. Amén. Quinta súplica de Angustia Hijo mío, ¿cuándo terminarán los tormentos de mi flagelación por tus pecados y los pecados del mundo entero? ¿Por qué me estás flagelando y al mismo tiempo me estás coronando de espinas? Tanto que llegas a decir, déjame pecar, después iré a confesarme. Yo soy Jesucristo agonizante, a quien tú constantemente me torturas. Hijo, yo no te di el sacramento de la penitencia para que te volvieras un pozo de iniquidad. Este es el sacramento de mi amor. Él abre el océano de la divina misericordia, la preciosa sangre y el agua que brotaron para salvar y purificar tu iniquidad, para que tú no peques más. Hijo, quítame la corona de espinas, ten misericordia de mí, no me flageles más. Amá Dios tu Creador, no hagas falsos dioses de ninguna criatura, solo a tu Dios debes temer y adorar. No pronuncies el nombre de Dios en vano. Hijo, acuérdate de santificar el día mandado por mi Eterno Padre, al respetar mi nombre en este mundo corrupto, lleno de sobornos. Haz todas estas cosas para aliviar los dolores de mi agonía. Ofrece todas tus desilusiones, luchas y persecuciones en expiación por tus pecados y los del mundo entero. Yo soy Jesucristo agonizante, suplicándote que regreses. Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón, sinceramente tengo esperanza y confío en ti. Solamente a ti adoraré por siempre, con verdadero arrepentimiento y amor me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, porque tú eres tan bueno, me arrepiento de haber pecado contra ti, y con la ayuda de tu gracia no volveré a pecar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Enseñame a guardar tus leyes, oh Señor. Las guardaré con todo mi corazón. Tu voluntad está contenida en ellas. Quiero hacer tu voluntad. Cuando te recibimos en la Eucaristía, haz que a cambio nos entreguemos a ti. Que estemos siempre agradecidos, porque el don de ti mismo es nuestra vida. Haz que purifiquemos nuestras vidas como cristianos, y examinemos la manera como vivimos contigo. Oh Dios, que te busquemos a ti, que siempre nos amas. Tú quieres salvarnos a todos. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo, su cuerpo cubierto con llagas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, su repudio y su condena, su crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de su santa iglesia y la sangre de los mártires. En reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón, para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo, para apresurar tu glorioso reino de paz. Amén. Amén. Sexta súplica de angustia. Hijo mío, acércate más a mí y escucha mi súplica angustiosa. Estoy buscando diariamente a alguien que me consuele y no encuentro a nadie. Mira mi rostro agonizante. ¿Dónde está la Verónica de estos tiempos? ¿Dónde está para que limpie mi rostro sangriento y me consuele? ¿Acaso se ha unido a la multitud diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Se han olvidado de que yo soy su Mesías, quien los saqué de Egipto, que los alimenté con el maná del cielo y los pastoreé bajo mis alas, en el seco y ardiente desierto. Me han rechazado y ya no hay nadie que me ayude. Hijo, así es como abandonas tu cruz y te alejas del camino del Calvario, dejándome sufrir solo. En verdad te digo, hijo mío, no hay ningún otro camino que conduzca a la tierra prometida que el camino de la Santa Cruz. Carga tu cruz y sígueme todos los días de tu vida. Ayúdame a cargar todas estas cruces rechazadas que mi pueblo ha abandonado para que yo las cargue. Hijo, vive tu vida de consagración. Carga tu cruz y sígueme. Yo soy Jesucristo agonizante, quien te estoy llamando para que regreses. Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón. Sinceramente tengo esperanza y confío en ti. Solamente a ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer. Por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte. Y por aquellos que te crucificaron y te crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, porque tú eres tan bueno. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Y con la ayuda de tu gracia no volveré a pecar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, pensando en el modo como moriste en la cruz, por nuestros pecados, nuestros corazones se llenan de dolor y decimos, perdona a tu pueblo que pecó y dice que se ha arrepentido. No queremos pecar otra vez. Oh Señor, que respiraste para darnos vida en este mundo y expiraste para salvarnos de la muerte. Que tu santo aliento nunca sea en vano. Te rogamos Señor, sálvanos de la muerte eterna. Jesucristo agonizante, que has pagado por nuestras almas. Te agradecemos por soportar tanto dolor. Nunca podremos agradecerte por tus dones como lo mereces. Reina por siempre, oh Señor. Oh Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo, su cuerpo cubierto con llagas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación de espinas, su repudio y su condena, su crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de tu santa iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para unirlo a tu corazón agonizante y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo para apresurar tu glorioso reino de paz. Amén. Séptima súplica de angustia. Hijo mío, levanta la mirada y observa cómo tus pecados me cuelgan en la cruz. Estoy sangrando por amor a ti, estoy sudando por amor a ti, estoy sediento de amor por este mundo necesitado. Ninguno de ustedes está dispuesto a consolarme, en lugar de esto me ofrecen vinagre para calmar mi sed. Todos se mantienen alejados, se hurlan de mí y me critican. Hijo mío, mira cómo ustedes calumnian a su prójimo en vez de orar por mi santa iglesia, continúan criticándola. Yo soy Jesucristo agonizante a quien ustedes critican, la iglesia es mi cuerpo al que están crucificando. Hijo mío, ponte al pie de mi santa cruz y con mi madre ofréceme el mundo entero. Yo lo aceptaré y lo ofreceré a mi padre. Ustedes serán sus hijos y obedecerán sus mandamientos. La ira del Padre Eterno se aplacará. Mis santas llagas serán sanadas. Entonces mi reino vendrá a la tierra. Hijo, has de crucificarte por mí y conmigo en la santa cruz de la salvación. Esto es lo que más necesito de ti, en reparación por tus pecados y los del mundo entero. Hijo, yo no he pedido esto al mundo, sino a ti, porque te amo y quiero que me demuestres tu amor. Yo prometo atraer hacia mí a todos los hombres a través de ti. Acepta mi angustiosa súplica, oh mi amado hijo. Ofreceré todos tus sacrificios para que sean agradables a mi padre, en reparación por tus pecados y los del mundo entero. Al final, el mundo entero vivirá en mí, conmigo y para mí. Mi sagrado costado se abrirá como refugio para todos los hombres. Sacarán el agua viva de la fuente de vida que fluye de mi sagrado costado. Hijo, que se haga mi voluntad en la tierra. Que se haga mi voluntad en ti. Supra por mí y conmigo. Muere por mí y vive en mí. Yo soy Jesucristo agonizante. Los amo, los bendigo a todos. Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón. Sinceramente tengo esperanza y confío en ti. Solamente a ti adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor me postro a tus pies. Te pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer. Por aquellos que no te adoran y no quieren adorarte. Y por aquellos que te crucificaron y te crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén. Oh mi Dios, porque tú eres tan bueno, me arrepiento de haber pecado contra ti. Y con la ayuda de tu gracia no volveré a pecar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas como también nosotros perdamos a los que nos ofenden. No nos dejas en la tentación y libramos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, rey siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, rey siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, rey siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te hubiéramos costado menos de lo que te costamos, oh Señor, seríamos más felices de lo que somos ahora. Cuando recordamos todo lo que has sufrido por nosotros, te decimos, lo sentimos, perdónanos Señor. Señor, que la gracia de tu agonizante corazón sea para nosotros fuente de verdadero amor y de pureza de corazón. Señor Jesús, todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti. Todos son dones tuyos para nosotros. Que nuestro bienestar nunca redunde en tu incomodidad, Señor. Cuando busquemos bienestar, te rogamos guíanos. Tus mandamientos dan luz a nuestros pasos. Haremos lo que tú nos mandes. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo. Su cuerpo cubierto con llagas y sangre. Su agonía en el huerto. Su flagelación. Su coronación de espinas. Su repudio y su condena. Su crucifixión y muerte. Junto con todos los sufrimientos de tu santa iglesia. Y la sangre de los mártires. En reparación por mis pecados. Y los del mundo entero. Amén. Agonizante Jesús. Yo te ofrezco mi corazón. Para unirlo a tu corazón agonizante. Y compartir tu agonía. Jesús, yo deseo permanecer en agonía contigo para apresurar tu glorioso reino de paz. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las oraciones místicas de nuestro Señor Jesucristo. Oraciones, oración para vencer a Satanás y a sus agentes. Padre eterno, yo me apoyo en la muerte de mi Maestro Jesucristo en la Cruz del Calvario, y te ofrezco sus dolores, sus llagas y la sangre preciosa de su mano izquierda, por la caída, destrucción y castigo del Príncipe de las tinieblas e iniquidad. Padre de todos los mentirosos y sus agentes. Amén. Sangre preciosa de mi Maestro Jesucristo. Reina en mí y en la vida de todos los hombres. Oración por la protección y unidad del rebaño. Padre eterno, yo te ofrezco todas las llagas, los dolores y la sangre preciosa de los sagrados pies de tu Hijo, nuestro Señor y Maestro, por todos tus hijos quienes están vagando como ovejas sin pastor en esta selva tenebrosa. Protégelos de los depredadores salvajes y dale la paz para que sean uno y unidos lo mismo que el clavo unió los pies de mi Maestro y Salvador Jesucristo. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, reina por siempre. Oración para refugiarse dentro del sagrado costado de Jesucristo. Oh, amado Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien protegiste a los israelitas de la antigüedad bajo tus santas alas en el aridez del frío y ardiente desierto. Te ofrezco la santa muerte de mi Maestro y Salvador Jesucristo, por la protección de tu pueblo que está esparcido por todo el mundo. Que la sangre y el agua nos laven y fortalezcan, nos salven y purifiquen, para que podamos encontrar un refugio en el sagrado costado de tu Hijo, que está abierto para todos los hombres. Amén. Sagrado costado de Jesucristo, sé nuestro refugio de protección. Oración para liberación de maldiciones ancestrales. Padre eterno, tú eres el único Dios inmortal, Dios que eres amor, misericordia y bondad. Mira a tu Hijo unigénito Jesucristo y ten misericordia. Te ofrezco el dolor de su flagelación atado a la columna, sus llagas y sangre, por todo tu pueblo que está bajo el peso de las maldiciones debido a los pecados de sus antepasados y la desobediencia a ellos rompiendo la alianza que habían hecho contigo. Libéranos por los méritos de la flagelación de tu Hijo. Sánanos por sus llagas y sálvanos por su sangre preciosa. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, libéranos de las maldiciones. Santas llagas de Jesucristo, salen nuestras heridas. Por tu flagelación, séllanos. Oración para el sostenimiento de la fe. Padre todopoderoso, que lo conoces todo, Dios de Elías y de los profetas, mira la sagrada cabeza de tu Hijo unigénito y ten misericordia. Levántate y salva a tu pueblo. Te ofrezco toda la vergüenza, el dolor, las llagas y la sangre preciosa de la sagrada cabeza de tu Hijo, por todos tus hijos que están viviendo en estos tiempos peligrosos. Fortalece nuestra fe por la burla que le hicieron a tu Hijo Jesucristo y sálvanos por la sangre preciosa de su sagrada cabeza. Que por los sufrimientos de tu Hijo Jesucristo aprendamos a sufrir en ti y a morir en ti. Amén. Santas torturas de Jesucristo, aumente nuestra fe. Oración para la manifestación de la divina voluntad. Padre eterno, tú eres el creador y el autor de la vida. Tú amas el mundo que creaste. Es por esto que enviaste a tu Hijo unigénito, único, a redimir al mundo para que viniera a nosotros tu reino. Mira a tu Hijo y levántate de tu trono. Levanta tu mano derecha y salva a tu pueblo. Te ofrezco todos los sufrimientos, el dolor y la muerte de tu Hijo unigénito, a quien tú tanto amas. Por tu triunfo y reinado en la tierra, que a través de la sangre preciosa de tu Hijo, hagas una nueva alianza y traigas a todos tus hijos de regreso a tu santa voluntad. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, reina por siempre. Jesucristo agonizante, venga a nosotros tu reino. Oración para fortalecimiento durante el castigo venidero. Padre misericordioso y amoroso, tu deseo es que todos los hombres se salven. Mira bondadosamente a tu Hijo rechazado y condenado, quien sufrió muchos escarnios y torturas y sufrirá muchos más por los pecados de tu pueblo. Mira lo que el pecado ha hecho a tu Hijo unigénito. Te ofrezco todas las torturas, dolores, repudio y vergüenza que sufrió tu Hijo Jesucristo, para que todos los que estamos viviendo en estos días de maldad, tengamos la fe necesaria para sobrellevar las pruebas y paciencia para soportar las torturas. Que a través de los sufrimientos de tu Hijo único, podamos luchar hasta el final. Que las torturas de nuestro Señor aumenten nuestra fe. Amén. Sangre preciosa de Jesús, sálvanos. Oración por las ovejas perdidas y en contra de la pérdida de la fe. Padre amoroso y eterno, mira como hondada a tu Hijo unigénito. Mira la pesada cruz que prepararon para tu único Hijo y ten misericordia de tu pueblo. Te ofrezco todos los dolores, los sufrimientos y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo en Manuel. Por todo lo de tu pueblo que han abandonado su fe y por los que la abandonarán en las montañas, colinas y valles de este mundo. Por la caída de tu Hijo bajo el peso de la cruz, que ellos puedan obtener la fortaleza para levantarse otra vez y mantenerse firmes en la verdadera fe. A través del océano y su sangre preciosa, derramada bajo la cruz en las calles de Jerusalén, fortalece a todos los que desean hacer tu voluntad. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, fortalece nuestras débiles almas. Oración por el reino glorioso sobre la tierra. Oh amado y misericordioso Padre, que todo lo sabe si eres todopoderoso, el Alfa y la Omega, Padre eterno, quien creó todas las cosas. Tu naturaleza te impide desamparar a tus hijos. Mira con bondad a tu unigénito Hijo Jesucristo, quien vino para salvar a los hombres y traer tu reino a la tierra. Te ofrecemos todas las agonías, torturas y dolores y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Por la derrota de todos los enemigos de la Santa Cruz de la Salvación, el Antecristo y el Dragón Rojo, quienes están luchando contra la verdad ahora y al final de estos tiempos. A través de la sangre preciosa de nuestro Redentor y por su último aliento sobre la tierra, todos ellos desaparezcan como espumas puestas al sol, para que tu reino venga pronto sobre la tierra. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, Oración en contra de los pecados de la carne Padre Santo y Misericordioso, tu Hijo Unigénito está desnudo a la vista de todos los hombres, para que tu pueblo conozca y tema tu santa ley. Acéptame humilde oración por todo tu pueblo que vive en iniquidad, fornicación y adulterio, para que a través de la vergüenza y la desgracia que soportó tu Hijo Único, toque sus vidas para que se conviertan y salven, que a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, la cual te suplico, caiga sobre sus cabezas, ellos se conviertan y se salven, y a través de su vergüenza se arrepientan. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, purifica el mundo de los pecados de la carne. Oración para el bautismo de los niños abortados. Padre Celestial, tu amor es eterno, en tu océano de amor, tú salvaste al mundo a través de tu unigénico Hijo Jesucristo. Mira a tu único Hijo en la cruz, sangrando sin cesar, por amor a su pueblo y perdónanos. Purifica y bautiza a los niños abortados, con la sangre preciosa y el agua del sagrado costado de tu Hijo, quien murió colgado en la cruz por su salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la santa muerte de Jesucristo, ellos alcancen la vida eterna. Por sus llagas sean sanados, y por su sangre preciosa sean liberados. Que los niños abortados se recorcijen, junto con los santos del cielo. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, con tu poder suprime el crimen del aborto en todo el mundo. Oración corte eficaz, de reparación al Padre Eterno. Padre Eterno, te ofrezco todas las llagas de tu amantísimo Hijo Jesucristo, su preciosísima sangre derramada por ellas, y los dolores y agonías de su sacratísimo corazón, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Padre Eterno, te ofrezco todas las llagas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, su preciosísima sangre derramada por ellas, y los dolores y agonías de su sacratísimo corazón, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Padre Eterno, te ofrezco todas las llagas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, su preciosísima sangre derramada por ellas, y los dolores y agonías de su sacrantísimo corazón, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amén. Oración de expiación con la corona de espinas Yo estoy solo, estoy abandonado, me han dejado con una corona de espinas, la cual traspasó mi corazón y también traspasó mi cabeza, toda mi gente me ha abandonado. Amados míos, amados míos, ¿en dónde están? ¿en dónde están? Esta corona de espinas ha traspasado mi alma, quíteme las espinas, tenga misericordia de mí. Por amor a ti, por amor a ti, yo morí en la cruz con una corona de espinas, estoy viviendo con las espinas nuevamente, yo soy Jesucristo agonizante. Mi amantísimo Jesucristo agonizante, Hijo del Altísimo, me postro a tus pies con toda mi nada, recuerdo todas mis graves ofensas contra ti. Te ruego, Señor, té misericordia de mí. Mis pecados te han tenido en agonía durante estos miles de años. Mirándote colgado vivo en la cruz con una horrible corona de espinas, tu rostro terriblemente bañado con sangre y las puntas de las espinas atravesando tu delicado y sagrado rostro, me arrepiento por mi regalo ingrato de espinas para ti. Quiero quitarte la corona de espinas y ofrecerte una amorosa corona de oro. Jesús mío, cuya sagrada cabeza yo la seré con una corona de espinas, ten misericordia de mí y perdón al mundo. Jesús mío, que estás sufriendo místicamente el dolor y la agonía de mi malvada corona de espinas en tu sagrado corazón. Ten misericordia de mí y perdón al mundo. Jesús mío, que sufres la ignominia de mi malvada corona de espinas. Ten misericordia de mí y perdón al mundo. Mi agonizante Jesús, recuerdo cómo golpeé tu sagrada cabeza con una vara de hierro para hacer que las puntas de las espinas se clavaran y penetraran dentro de tu delicado cerebro. Siento su sonido y dolor como un rayo desfigurando tu ser virginal. ¡Oh, qué profundamente te ha dolido mi maldad, mi dulce Salvador! Cuando considero tu terrible camino hacia el Calvario, lloro amargamente por mi malvada corona de espinas en tu sagrada cabeza, el trono de la divina sabiduría. Siento tu caída bajo la cruz, con el peso de la cruz, haciendo que las espinas penetraran más y más profundamente hasta dentro de tu delicado cerebro. Me vi arrastrándote y golpeándote en tu sagrada cabeza con una lanza. ¡Oh, si no hubiera sido yo el que hizo todas estas cosas en mi amado Salvador! Yo lucharé por ti. Mi Jesús, te he tratado cruelmente. Perdóname, perdona tu mundo. Haré todo lo posible para retirar las espinas con mi propia vida de ahora en adelante. Mi maldad mantuvo la corona de espinas en tu sagrada cabeza hasta la muerte, para que no tuvieras alivio en ninguna parte de ti. Señor, ten misericordia de mí. Cristo, ten misericordia de mi maldad. Veo tu sagrada cabeza descansando muerta en el regazo de tu madre dolorosa y las manos del amado Juan, María Magdalena y tu madre dolorosa, unidas quitando mi malvada corona de espinas de tu sagrada cabeza con lágrimas amorosas. Deseo haber sido uno de ellos quitando mi malvada corona y ofreciéndote una corona de oro de mi amor. Te ofrezco todo mi ser y prometo cargar mi cruz detrás de ti todos los días de mi vida con gozo y amor. Toma los méritos de mis sufrimientos y persecuciones, los cuales prometo aceptar con amor en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Amantísimo Jesucristo agonizante, con esta pobre ofrenda deseo retirar mi malvada corona de espinas y ofrecerte una corona de oro. Recibe esta corona de oro que te estoy ofreciendo con sincero amor. Amén. Padre eterno, te he ofendido enormemente por haber lacerado la sagrada cabeza de tu misericordia de mí. Perdóname y perdona al mundo. Amén. Padre eterno, te he ofendido enormemente por haber lacerado la sagrada cabeza de tu misericordia de mí. Amén. A quien tú más amas. Ten misericordia de mí. Perdóname y perdona al mundo. Amén. Oración para el nuevo Israel. Ten piedad de nosotros, Señor, Dios de todas las cosas. Míranos y derrama tu temor sobre todas las naciones. Levanta tu mano en contra de las naciones paganas para que vean tu poder. Así como a sus ojos has mostrado tu santidad castigándolos. Así también ante nosotros muéstrate poderoso en contra de ellos. Que te reconozcan como nosotros lo hemos hecho y sepan que no hay otro Dios más que tú, Señor. Danos nuevos signos y haz otros milagros. Manifiesta tu gloria actuando y castigando. Despierta tu furor y derrama tu ira. Destruye al adversario y aplasta al enemigo. Apresura el día de tu visita. Acuérdate de tu juramento para que podamos contar pronto tus hazañas. Que los opresores de tu pueblo vayan a la ruina y que tu fuego vengador devore a sus sobrevivientes. Quebranta la cabeza de tus enemigos de sus jefes que dicen no hay más que nosotros. Reúna a todas las tribus de Jacob y devuélvelas su herencia como al comienzo. Señor, ten piedad de tu pueblo que lleva tu nombre. Piedad para Israel al que consideraste tu primogénito. Ten compasión de la ciudad santa Jerusalén lugar de tu descanso. Llena a Sion con la fama de tus maravillas y a tu pueblo con tu gloria. Confirma las promesas que hiciste al principio y cumple las profecías hechas en tu nombre. Premia a los que en ti esperaron y demuestra que tus profetas decían la verdad. Escucha, Señor, la oración de tus servidores. Escucha, tus sacerdotes cuando dan a tu pueblo la bendición de Aarón y que todos en la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo purifica la iglesia y límpianos de todo mal. Sangre preciosa de Jesucristo purifica la iglesia y límpianos de todo mal. Sangre preciosa de Jesucristo purifica la iglesia y límpianos de todo mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengan nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sable, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sable, María, llénales de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por el triunfo de la cruz. Levántate, oh Cristo victorioso, levántate, oh vencedor de la muerte, levántate, oh anciano de los días, levántate, oh poderoso defensor de Israel, levántate, oh león de la tribu de Judá, levántate, oh pastor de Israel, levántate, oh misericordioso Jesucristo agonizante. Tú prometiste atraer a todos los hombres hacia ti, cuando fueras levantado, contémplate levantado en mis cruces diarias, como lo estás en este crucifijo victorioso, que anuncia tu triunfo, y declara la libertad y la victoria de tu pueblo. Levántate y defiende a tu pueblo que eleva sus ojos, sus mentes y su fe en la victoria de tu Santa Cruz, dale la salvación a todos los que contemplan tu cruz agonizante con fe y amor, así como tú has sido elevado en la cruz, levántate y atrae a todos los hombres hacia ti. Conquista los corazones de los hombres, oh vencedor de la muerte, libera los cautivos, oh poderoso defensor de Israel, resucita a los muertos, y dale vida a esos huesos secos en tu iglesia y en el mundo, oh anciano de los días. Vence a la bestia, el dragón rojo, el anticristo, el hombre de iniquidad, lucifer y sus agentes. Oh gran león de la tribu de Judá, dale paz a tu rebaño, oh pastor de Israel, que tus ovejas te sirvan en santidad y en paz, que el reino de tu justicia descienda a la tierra, para que tu pueblo te alabe con gozo y libertad. ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Oh Santa Cruz, sobre la que mi Salvador fue recolgado, sangrando por amor a mí! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Oh Santa Cruz de Jesucristo, la luz del mundo! ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Oh Santa Cruz, la señal de nuestro triunfo! ¡Amén! Invocación Poderosa de Protección Adoración, 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 a tu Dios arma poderosa, adoración, 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 A tu sangre preciosa, misericordioso Jesucristo agonizante, derrama tu sangre preciosa sobre nuestras almas, sacia nuestra sed y vencia del enemigo. Sangre poderosa y protección, compárate al enemigo. Adoración, 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 a ti, oh arma poderosa, adoración, 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 a tu sangre preciosa, misericordioso Jesucristo agonizante, derrama tu sangre preciosa sobre nuestras almas, sacia nuestra sed y vencia del enemigo. Sangre poderosa y salvación, compárate al enemigo. Adoración, 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 a ti, oh arma poderosa, adoración, 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 a tu sangre preciosa, misericordioso Jesucristo agonizante, adoración, 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 adoración Rosa de la Perfecta Pureza Rosa de la Pureza Obresura, reino de paz En este mundo malvado Que todos lleguen a amar Adiós Padre Que la instancia es la tierra de fe Y su luz y a los ojos Y yo soy la semilla de la sanidad Que se muestra espacial por el mundo El reino de Dios ha llegado De cruz y luna sea a los pequeños Y obtenga la santa rosa Para el reino de paz en el mundo Rosa de la Pureza Obresura, reino de paz En este mundo malvado Que todos lleguen a amar Adiós Padre La cosa de la pureza En la flor de la pureza Que Cristo da a los pequeños Y así la santidad reina el mundo Y el perfume de la santa rosa Se esparza, reino de la juventud Y que el mundo pueda ver La cara de justicia y de paz Rosa de la Pureza Ahora suena el reino de paz En este mundo malvado Que todos lleguen a amar Adiós Padre Se con el prometo unir La rusa de al placer Adiós Padre El mayor ya va la vi brighten de voluntad, de obediencia y amor a Dios. Yo prometo de unir el calor de santa mortificación, de silencio y de prudencia, de gozo y de sencillez. Yo sabré la buqueza, la presura del reino de paz, que en este mundo amado, que todos lleguen a amar a Dios. Yo prometo de unir el calor de paz y de paciencia, de humildad y de gracia, de libertad y de voluntad y de Dios. Oh Cristo, ayúdame, ayúdame, no vengues que manche de esta rosa, no vengues que pierda mi alma, de la gracia que sobreviviste. Rosa de la pureza, la presura del reino de paz, en este mundo amado, que todos lleguen a amar a Dios. Rosa de la pureza, Rosa de la perfecta 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 pureza, de la perfecta pureza, la presura del reino de paz, . En este mundo malvado, que todos lleguen a amar, adiós Padre. Ofrenda de la Rosa de la Perfecta Pureza Padre eterno, beso esta rosa perfecta con amor. Esta rosa que tu amor me ha ofrecido, me recuerda mi voto de pureza. Ofrezco sus méritos, junto con los sufrimientos de los mártires de la castidad, en unión con la preciosísima sangre de tu Hijo, Jesús, por la pureza de tus sacerdotes y religiosos, y por la pureza de todo tu pueblo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus pies, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedemos ser dóciles a este mismo Espíritu, para obrar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Primer Misterio El plan del Eterno Padre de reivindicar al mundo enviando a su Hijo Unigénito Una voz potente exclamó desde el trono del Altísimo, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá a reivindicar al mundo y le llevará a mi reino? Al no haber respuesta, Jesús, el Verbo Eterno, dijo, Aquí estoy, envíame a mí, Padre. Oh Dios, por los méritos de este misterio, hazme un instrumento de salvación y de renovación para el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de los fieles y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de los fieles y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de los fieles y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de los fieles y renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Segundo misterio, una pequeña niña llamada María fue escogida para ser la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa de Dios Espíritu Santo. Dios envió al Arcángel San Gabriel a una pequeña niña llamada María, en el pueblo de Nazaret de Galilea, para anunciar el advenimiento de su Hijo Unigénito. Cuando el Arcángel la saludó y ella pronunció su fiat, el Espíritu Santo descendió sobre ella y obró en ella la encarnación del Hijo de Dios. A su debido tiempo, ella dio a luz al Redentor del Mundo. Oh Dios, por los méritos de este misterio, dame la gracia de la humildad y la pureza, para que por la humildad yo pisotee la cabeza de Satanás, y por la pureza mi alma pueda ser tu sagrario. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gananos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y renueva la paz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Tercer misterio, Dios reveló su Hijo al mundo. Cuando llegó el tiempo, Dios Padre reveló su Hijo al mundo, primero en su bautismo, en el río Jordán, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazo. Y nuevamente, durante la transfiguración, en el monte Tabor, cuando agregó, escúchalo. Oh Dios, por los méritos de este misterio, dame la gracia de ser como tú me creaste, y así yo haga las cosas para las que tú me creaste. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles. Y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de los fieles. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de los fieles. Y renueva la paz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y haga sé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuarto misterio, Dios reveló su Hijo al mundo. No, no, Jesús proclamó el reino de Dios en la tierra. Cuando llegó el tiempo después de ayunar y de ser tentado por el diablo, Jesús fue a la ciudad del mundo y proclamó el reino de Dios diciendo, Arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Él fue haciendo el bien y llamando a los pecadores a regresar a Dios. Oh Dios, por los méritos de este misterio, dame la gracia de proclamar tu reino en la tierra, con palabras y acciones, para que así tu reino llegue pronto hasta los confines de la tierra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, llena los corazones de los fieles y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de tus fieles y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de tus fieles y renueva la paz de los fieles y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de tus fieles y renueva la paz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quinto Misterio El Triunfo en la Cruz Así como el hombre fue vencido en el árbol, así será redimido en él, para que el árbol que ocasionó la caída del hombre sea el medio de su resurrección. Y él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Al contrario, lo arrastraron hasta la montaña llamada Gólgota, donde lo clavaron en la cruz. Desde allí, Cristo anunció su triunfo, diciendo, Todo está consumado. Oh Dios, por los méritos de este misterio, fortalece la fe de tus pequeños lirios en la tierra, para que se unan a tu iglesia fiel, derroten al dragón rojo, y se manifieste tu reino glorioso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, y renueva la paz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón, y llena los corazones de los fieles, Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los corazones de los fieles. Y renueva la paz de la tierra, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de los Santos Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, San Miguel, ruega por nosotros, San Gabriel, ruega por nosotros, San Rafael, ruega por nosotros, todos los santos ángeles y arcángeles, rueguen por nosotros, Todos los santos coros de los espíritus bienaventurados, rueguen por nosotros, San Juan Bautista, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, todos los santos patriarcas y profetas, rueguen por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros, Santiago, ruega por nosotros, San Felipe, ruega por nosotros, San Bartolomé, ruega por nosotros, San Mateo, ruega por nosotros, San Simón, ruega por nosotros, San Tadeo, ruega por nosotros, San Matías, ruega por nosotros, San Bernabé, ruega por nosotros, San Luis, 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 Lucas ruega por nosotros. San Marcos ruega por nosotros. Todos los santos apóstoles y evangelistas rueguen por nosotros. Todos los santos discípulos del Señor rueguen por nosotros. Todos los santos inocentes rueguen por nosotros. San Esteban ruega por nosotros. San Lorenzo ruega por nosotros. San Vicente ruega por nosotros. San Fabián y San Sebastián rueguen por nosotros. San Juan y San Pablo rueguen por nosotros. San Cosme y San Damián rueguen por nosotros. San Gervasio y San Protasio rueguen por nosotros. Todos los santos mártires rueguen por nosotros. San Sipiano ruega por nosotros. San Silvestre ruega por nosotros. San Gregorio ruega por nosotros. San Ambrosio ruega por nosotros. San Agustín ruega por nosotros. San Jerónimo ruega por nosotros. San Martín ruega por nosotros. San Nicolás ruega por nosotros. Todos los santos pontífices y confesores rueguen por nosotros. Todos los santos doctores rueguen por nosotros. San Antonio ruega por nosotros. San Antonio ruega por nosotros. San Antonio ruega por nosotros. San Benito ruega por nosotros. San Bernardo ruega por nosotros. San Bernardo ruega por nosotros. Santo Domingo ruega por nosotros. San Francisco ruega por nosotros. Todos los santos sacerdotes y levitas rueguen por nosotros. Todos los santos monjes y ermitaños rueguen por nosotros. Santa María Magdalena ruega por nosotros. Santa Águeda ruega por nosotros. Santa Lucía Santa Inés Santa Cecilia Santa Catalina Santa Anastasia Todas las santas y vírgenes y diudas Rueguen por nosotros Todos los santos y santas de Dios Interceden por nosotros Muéstratenos propicio Perdónanos Señor Muéstratenos propicio Escúchanos Señor De todo mal Libranos Señor De todo pecado Libranos Señor De tu ira Libranos Señor De la muerte súbita e imprevista Libranos Señor De las asuchanzas del demonio Libranos Señor De la ira, del odio y de toda mala intención Libranos Señor Del espíritu de fornicación Libranos Señor Del rayo y de la tempestad Libranos Señor Del azote de los terremotos Libranos Señor De la peste, del hambre y de la guerra Libranos Señor De la muerte eterna Libranos Señor Por el misterio de tu santa encarnación Libranos Señor Por tu venida Libranos Señor Por tu natividad Libranos Señor Por tu autismo y santo ayuno Libranos Señor Por tu cruz y tu pasión Libranos Señor Por tu muerte y sepultura Libranos Señor Por tu santa resurrección Libranos Señor Por tu admirable ascensión Libranos Señor Por la venida del Espíritu Santo Consolador Libranos Señor En el día del juicio Libranos Señor Nosotros pecadores Te rogamos Oye Que nos perdone Te rogamos Que nos seas indulgente Te rogamos Oye Que te dignes Conducirnos a la verdadera penitencia Te rogamos Oye Que te dignes abatir a los enemigos de tu santa iglesia. Te rogamos, óyenos. Que te indes conceder a los reyes y príncipes cristianos la paz y la verdadera concordia. Te rogamos, óyenos. Que te indes conceder la paz y la unión a todo el pueblo cristiano. Te rogamos, óyenos. Que te digas devolver a la unidad de la iglesia a los que viven en el error y traer a la luz del evangelio todos los infieles. Te rogamos, óyenos. Que te digas fortalecernos y conservarnos en tu santo servicio. Te rogamos, óyenos. Que levante nuestro espíritu al deseo de las cosas celestiales. Te rogamos, óyenos. Que concedas a todos nuestros bienhechores la recompensa de los bienes eternos. Te rogamos, óyenos. Que liberes nuestras almas y las almas de nuestros hermanos, parientes y bienhechores de la condenación eterna. Te rogamos, óyenos. Que te indes darnos y conservar las cosechas de la tierra. Te rogamos, óyenos. Que te indes conceder el descanso eterno a todos los fieles difuntos. Te rogamos, óyenos. Que te dignes a escucharnos. Te rogamos, óyenos. Jesús, Hijo de Dios. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Terminamos con un Padre nuestro rezado en la mente, en el corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Como terminamos un poco temprano, pues vale la pena esforzarse llegar hasta las 3 de la mañana. Allá en horario Italia, Francia, España y otros países que nos acompañan en Europa. Entonces voy a aprovechar para una pequeñita reflexión, mientras esperamos a las 3 de la mañana. Para los que tienen el libro de oraciones que se llama En el Monte Escripción Obra Supervivencia y también en algunos otros libros rojitos que tienen las promesas en las contratapas, les sugiero que se las lean, que se las repasen. Obviamente las promesas están en la recopilación de los mensajes. Me refiero a los 493 mensajes que recibió Bernabé desde 1997 hasta 2015. En esa recopilación de todos los mensajes pues están todas las promesas. Sin embargo, aquí están resumidas en las contratapas. Es decir, acá y al final acá. Es importante repasarlas, tenerlas frescas. Yo no las voy a leer todas, solamente una, una, para que vean qué importancia tiene el ser Getsemaní. Dice así, la promesa número 8, en la primera contraportada dice, a través de esta oración destruiré muchas sociedades secretas y liberaré muchas almas atadas por medio de mi misericordia. fíjense, cada vez que se hace el Semaní, la preciosa sangre destruye sociedades secretas y le daña planes al enemigo. ¿Por qué lo quiero resaltar, esa promesa, entre tantas otras? Porque lo que se está viviendo es una verdadera batalla. Una batalla que todavía está en este momento en el mundo espiritual y como lo dice muy claramente, un mensaje de Jesús se pasará al mundo físico. O sea, la batalla todavía está en el mundo espiritual, pero se va a convertir en real batalla, en batalla en el mundo físico. Entonces, en esa batalla tenemos un arma poderosa para combatir, que es la preciosísima sangre. Y las oraciones de Getsemaní, para con ellas destruir sociedades secretas y dañarle planes al enemigo. De modo que el enemigo, ¿qué va a hacer? No se va a quedar cruzado de brazos, no se va a quedar simplemente viendo cómo le ponen bombas, cómo le dañan planes, cómo le destruyen sociedades secretas. No. El enemigo va a hacer todo lo que pueda para que ustedes dejen de hacer Getsemaní. Y de hecho, lo consigue, más o menos, no sé, no les puedo decir exactamente un porcentaje, pero más o menos la mitad, por decir algo, de las personas que comienzan a hacer Getsemaní lo van a abandonar. Por supuesto, no sé si es la mitad, estoy diciendo una cifra por decir algo. En los meses anteriores a la pandemia, el señor me estuvo viajando por muchos países. Y no solamente aproveché a crear grupos de Getsemaní en varias partes, sino que también conocí gente que conocía la devoción y gente que la hacía, pero la abandonó, la dejó. Y yo me ponía a hablar para que me contaran por qué la habían dejado. Así que les puedo dar algunos comentarios de por qué la gente la suele dejar. También de las personas que se han salido del grupo 2009 Consagrados, algunos por honestidad, por franqueza, dicen la razón por la que se salieron. Y otros no me lo dicen en mi directo, pero se lo dicen a un amigo y me lo cuentan, la razón por la cual se salen. Les voy a decir solamente algunos ejemplos para que vean cómo el demonio triunfa en hacer que la gente deje de hacer Getsemaní. Lo primero es típicamente la flojera, el cansancio, el sueño. El demonio te convence por la comodidad del cuerpo, por la falta de templanza, de negarse a sí mismo, de hacerse violencia. Hay una cita del Evangelio donde Jesús dice el reino de los cielos sufre violencia y es de los que se violentan, de los que se hacen violencia. Cuando dice el reino de los cielos sufre violencia, no se refiere a ser violentos nosotros con los demás, no, sino hacernos violencia a nosotros mismos. Una de las principales razones es que la gente con el paso del tiempo dice no, yo ya no puedo más con esto, es demasiado fuerte. Pero hay muchas otras razones. Una de ellas es porque alguien los convenció. No se imaginan cuánta gente deja de hacer Getsemaní porque alguien les convenció. La esposa, el esposo, la mamá, el hijo, comienzan a decir que no, que para qué, que se desgaste. No, deja eso, deja eso, eso no te sirve para nada. Y le dan, y le dan, y le dan hasta que lo convencen. Pues sí, mucha gente se deja convencer por alguien. Lo que no se da cuenta la persona que deja de hacer Getsemaní es que fue el demonio que le convenció a través de su familiar o a través de su amigo. Pero así es. Y hay veces que las razones son más superficiales, digamos, menos de peso, menos, menos consistentes. Pues mucha gente ha dejado de hacer Getsemaní porque le han hablado mal de mí. Que si yo esto, que si yo lo otro, que si yo. Y la gente no valida nada, se cree el cuento y ya abandona la devoción. Pero no se dan cuenta que el demonio quiere que dejen de hacer Getsemaní o porque le habla mal de Bernabé o porque lee un artículo en Catholic.net que dice que está prohibida. Yo escribí un artículo en respuesta punto a punto de todas las frases, de todas las afirmaciones del artículo de Catholic.net demostrando que es un artículo mal hecho, mal intencionado, lleno de falacias porque la devoción no está prohibida. Y ese artículo está hecho pues con la intención de que la gente deje de hacer Getsemaní. Y la gente lo lee y piensa que es verdad. También, no solo en Catholic.net, la página Proyecto de Maús y Aletella. Son las tres páginas que están diciendo la devoción es falsa, es mentira, está prohibida. Que no, que no está prohibida. En el libro están las aprobaciones, el nilo, el imprimatur, de los obispos de Nigeria que la aprobaron. ¿Saben lo que dice la Iglesia Católica? Dicen que es a los obispos locales a quienes les corresponde aprobar o rechazar una devoción. Entonces, de nada sirve que venga un obispo al otro lado del mundo a decir que no está aprobada cuando los obispos de Nigeria ya la aprobaron. Y esto pasó por el Papa Juan Pablo II. Si él hubiera querido decir que es falsa, la hubiera podido prohibir, le hubiera podido decir que no es buena la devoción. Entonces, si Juan Pablo II no la prohibió y los obispos de Nigeria la aprobaron, ¿por qué creemos un artículo de una página web o un mensaje de WhatsApp diciendo que está prohibida? No ven que cada vez que una persona se deja convencer de que esto es mentira, de que esto es falso, de que está prohibido y saca a alguien de hacer ese maní y lo saca de la batalla, lo saca del proceso de formación. ¿Qué hace el demonio? Celebra y dice, ¡ay, qué fácil! Miren, qué fácil me la pusieron. Otro guerrero que cayó. La gente no se da cuenta. Les voy a leer un mensaje importantísimo, pues no todo, un fragmento nada más. Muy, muy importante, del 22 de julio de 2000. Voy a leer solamente un fragmento, pero para que vean cómo Jesús predice en los mensajes de la precios de más sangre que muchos de sus guerreros que comienzan no siguen, no llegan. Lo voy a leer en palabras del mismo Jesucristo. Mensaje del 22 de julio de 2000. Hijos míos, mi camino es un camino desértico. Yo les digo, es un camino de calvario, un camino estrecho y muy pedregoso. Yo guío a todos mis amantes a través de este camino de gracia hacia la tierra de felicidad. El camino nos lleva a la tierra de felicidad, el camino de la Santa Cruz. Pero no, no sigo, esto es muy duro, mejor no. Pero es que Jesús dice que no hay otro camino para llegar a la tierra prometida. O sea, no tienes un atajo, no hay una forma cómoda, sencilla de heredar el reino. Es a través del camino regio de la cruz. Esa es una razón por la que mucha gente lo deja, porque es un camino estrecho, pedregoso y de calvario. No, mejor no. Un comentario, un mensajito de WhatsApp, cualquier cosita que alguien te diga, ¡pum!, cayó el soldado. Salió y el demonio se libró de un adorador, de una persona que le hace daño con sus oraciones. Pero sigamos, que el mensaje se pone más interesante. Hijos, no hay otro camino que pueda llevarlos hacia la tierra de la felicidad que el camino regio de la cruz. Lo voy a repetir, palabra de Cristo, palabra de Dios. Hijos, no hay otro camino que pueda llevarlos hacia la tierra de felicidad que el camino regio de la cruz. Sin la cruz no vamos a llegar a la tierra prometida. Este camino está escondido. Aquellos que lo encuentran, encuentran la vida, pero al parecer solo pocos lo encuentran. Hijos, no todos los que lo encuentran lo siguen. Yo les digo, son solo muy pocos los que lo encuentran y lo siguen. Y no todos los que lo siguen alcanzan la tierra de felicidad. Hijos, solo poquísimas personas poseen la tierra de la felicidad. 22 de julio de 2000. Repásenlo. Obviamente yo estoy leyendo solo un fragmento, pero aquí es donde dice Jesús que efectivamente, lamentablemente, muchos de ustedes, de los que me están escuchando, la van a dejar. Tal vez no ahora, tal vez en seis meses, tal vez el año que viene, porque es un camino pedregoso, es un camino de calvario. Imagínense que Jesús en el camino de calvario hubiera dicho, no, yo hasta aquí llegué. No, mejor me salvo. manifiesto mi divinidad, me libro de esta pasión y me regreso al cielo con mi padre. Imagínense si Jesús hubiera hecho eso, ¿qué sería de nosotros? Todos estaríamos condenados. Pues eso le va a pasar a cada uno de nosotros si abandona su camino regio de la cruz. No vamos a llegar a la tierra de felicidad si el demonio nos convence de que dejemos el camino regio de la cruz. Entonces sean valientes, hermanos, tengan coraje, validen las cosas, validenla. La gente hoy no valida nada. Lee un artículo que dice que está prohibida y ya. No, 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 es que está prohibida. Hay que dejar de hacerla. Pero investiga, investiga a ver si está prohibida o no. Esfuérzate por conocer la verdad. Un chisme, un chisme. En Colombia ahorita está lleno de chismes en mi contra. Ya está. Un chisme, no, yo no la sigo porque Mauricio es esto, Mauricio es tal y cual. Valida, valida a ver si es verdad o si es una calumnia. O sea, o te convence tu mujer, te convence tu papá, tu mismo hijo, te convence tu novio de que no sigas haciendo. Sean corajudos, sean valientes, sean recios. Jesús, dice Jesús en el Evangelio, el reino de los cielos sufre violencia y es de los que se violentan a sí mismos, de los que se hacen violencia a sí mismos, no violencia a los demás. Quien se violenta a sí mismos. Los violentos heredan el reino, pero no violentos contra el hermano. Los que se hacen violencia a sí mismos, a vencerse a sí mismos. Por eso dice Jesús, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame todos los días de su vida. Entonces, con esta reflexión quería, pues, comentarles que el demonio, con seguridad, porque lo dice Jesús, va a intentar que todos ustedes, todos, dejen la devoción. ¿Para qué? Para que no le sigan poniendo bombas atómicas en el reino oculto, para que no sigan destruyendo sociedades secretas, para que no le sigan dañando planes al enemigo. Y lamentablemente les digo, no sé, el porcentaje no se lo puedo asegurar, solo Dios lo sabrá, pero más o menos, por lo menos en un 50% de los casos, la gente abandona la devoción. Así es. Por un comentario, un chisme, un mensaje WhatsApp, un artículo, o por flojera, o porque me cansé, o porque ya no quiero, o simplemente porque nos falta capacidad de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Nos falta hacernos violencia, nos falta también fe y amor al reino. Estamos muy apegados a esta vida. La gente está muerta de miedo por el coronavirus y que si se muere y que no sé qué. Ya la gente ha perdido el miedo a la muerte eterna. La miedo es a morirse. Pero no se dice Jesús que no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, solo a los que le pueden llevar a la congregación eterna. Ya muchos erotes ni quieren dar la comunión, ni en los sacramentos, ni confesar, y menos en la boca. No voy a hacer que me contagie. Se ha perdido la fe. La gran apostasía predicha por Pablo en la Carta de los Tesalonicenses, predicha por el mismo Jesucristo cuando dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Esa pregunta no se la hizo él a sí mismo. Él sabe la respuesta. Por supuesto que la sabe Dios. Esa pregunta es para que reflexionemos nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra, ¿quién debía esperar a Jesús velando? ¿Quién? ¿Los paganos? ¿Los ateos? ¿Los de otras religiones? No. ¿Quién se supone que tiene que esperar a Jesús? ¿Quién se supone que tiene que mantener la fe de la segunda venida? ¿Los católicos? No. Principalmente. Pues los cristianos en general, pero principalmente los católicos, esa pregunta que Jesús se hace sabiendo la respuesta es para decirnos el dolor que le da que su iglesia, sus católicos, su pueblo iba a perder la fe y va a dejar de esperarlo. Iba a perder la noción, la conciencia de la proximidad de la segunda venida. Nadie está esperando, casi nadie. La gente está en el mundo preocupada del coronavirus, preocupada de sus cosas, preocupada de sus finanzas, preocupada de lo que sea. Y nadie está preocupado de lo único que hay que preocuparse, que es ser dignos de la tierra de felicidad. Ser dignos del reino glorioso de paz, que como Jesús lo llama en los mensajes de la próxima sangre, glorioso reino de paz. Es lo único que importa, ser dignos, llegar ahí. Si sobreviviste o no sobreviviste a la gran tribulación, ¿qué más da? Si para regalar el reino lo único que hace falta es ser fiel a Cristo, al evangelio inalterado, a la verdad de la iglesia, al verdadero Papa, a la verdad, a la vida. Si permaneces en la palabra y eres fiel a Cristo y Gracias.